Conversamos con Jenny Acevedo, titular del Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Tuvimos la presencia del presidente de la Asociación Argentina de Masajistas, de los cuales ustedes son sede acá en Corrientes. Sí, somos sede en el nordeste de dicha asociación. El profesor Jorge Guarnier es una persona que hace más de 25 años está trabajando como para poder normatizar nuestra profesión. ¿El motivo de esta presencia fue una capacitación? Sí, es una capacitación que vino a dictar el a Corrientes, una visita casi sorpresa. Cabe destacar que en dos días armamos la jornada y tuvimos más de 50 personas aquí en el Centro de Estudios. ¿Temas que han tratado? ¿Temas que se ha tratado son los masajes en la zona cervical? ¿Por qué? Porque es una zona que es con las personas que trabajan en la oficina, que ocupan la computadora, es una que siempre van a tener esas molestias y dolores en esa zona de la columna. Jenny, ¿cómo marcha el curso de masajista? Y acá estamos, hoy casualmente estamos iniciando un curso de masajista profesional que realmente era para abril, pero ¿qué pasó? Se colmó nuevamente el curso y tuvimos que adelantar, hicimos un nuevo inicio, entonces estamos iniciando hoy un nuevo curso y en abril empezamos otro grupo del curso de masajista profesional primer año. Lo que caracteriza a este centro, se completa el cupo y empieza el curso. Exactamente, te digo, ahora nos están quedando chicas las instalaciones, es una realidad, o sea, antes de esto era como muy grande y ahora ya no nos queda lugar, por eso ahora estamos esperando poder abrir cursos de masajista profesional en el turno mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!